Bueno, vamos a hacer una copia de seguridad del registro de Windows. El registro de Windows es un programa, es un archivo que contiene todas las configuraciones de todos los programas que tenemos instalados y el Windows. Yo he hecho una copia de seguridad antes. Si os fijáis, si vemos las propiedades del archivo, vemos que ocupa como 561. Y ocupa muchísimo más en mi ordenador que instalado y desinstalado un montón de programas y el registro queda porquería. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Le damos a inicio y ponemos cmd, para mantener el símbolo del sistema. ¿Vale? Y una vez que montan el símbolo del sistema, ponemos regedit y le damos a enter y ahora se va a parar el vídeo. Porque entonces tenemos que entrar en modo administrador y no le gusta el vídeo, lo seguiremos en el siguiente vídeo. ¿Vale?